Gracias gobernador, buenos días, buenos días a la mesa interinstitucional, a los medios de comunicación de parte del gobierno de la ciudad. Informamos que seguimos trabajando con el área de bienes patrimoniales junto con el gobierno estatal para la regularización de los predios. En el caso de seguridad ciudadana se mantiene el operativo con 16 compañeros y 7 unidades. Y en el caso del banco de tiro ya no hay acciones, también en el caso de gobernación y también de progresión civil se terminaron de realizar todas las notificaciones. Es la única información que proporcionamos ya sobre el caso San Pablo Xochimilhuacán.